Bueno, primero y principal quiero decir algo muy importante para toda la audiencia, para toda la gente que soy la única mujer en el mundo que tiene 5 títulos mundiales en diferentes divisiones, o sea, diferentes pesos no soy la mejor de Argentina ni de Latinoamérica, sino del mundo desde el año 2016 estoy en los libros Guinness que estar en un libro Guinness significa ser única en el mundo en batir ese récord el récord más importante del mundo que son 5 cinturones así que soy la mejor del mundo, no lo digo yo, lo dicen mis títulos y soy argentina, y ahora sí arrancamos bien Así es, bueno, y no solo eso, digamos, has tenido una tarea brillante y tu récord es el mismo que Mayweather, que Floyd Mayweather Exactamente, Floyd Mayweather que todos los conocemos porque bueno, justamente es un boxeador muy taquillero, carismático y hace mucho marketing por su dinero, ¿no? Eso que quema el dinero que lo lleva en carretilla y todas esas boludeces que hacen porque para mí son pavadas, habiendo tanta miseria en el mundo yo creo que eso es una ostentación tremenda, ¿no? y da mucho dolor ver eso, pero deportivamente no lo vamos a ningunear es el número uno del mundo, tiene 5 títulos mundiales y yo pude igualarlo al ganar mi quinta corona el año pasado Bien, ¿y ahora cómo está tu carrera? Hablemos un ratito de boxeo, ¿cómo estás vos? Bueno, yo me estoy preparando justamente, recién al término de entrenar mi primer entrenamiento, mi primer turno estoy preparándome porque en el boxeo no hay descanso Ajá vos tenés que hacer dieta todos los días de tu vida, todo el año y tampoco podés salir de fiesta, ni acostarte tarde porque entrenamos de madrugada entonces, yo estoy preparándome estoy esperando justamente ahora que me den la fecha de pelea tengo muchas ganas de pelear estoy perfecta para pelear estoy bárbara, me siento fuerte, no me duelen los golpes no me cuesta levantarme temprano mi cuerpo me dice seguí para adelante locomotora y bueno, quiero volver al ring ¿y con quién te imaginas que volverías? con cualquiera, con un hombre me gustaría pelear ¿con un hombre? hace muy pocos días salí en el diario Página 12 el suplemento completo deportivo donde justamente dice que el sueño mío es pelear contra un hombre para demostrar justamente que la mujer no es el sexo débil a ver, yo no soy feminista, ni estoy en contra del hombre al contrario, para mí la criatura más hermosa de la tierra es el hombre y no haríamos nada sin el hombre porque nuestro papá es varón tenemos hijos, hermanos y nacemos de un hombre y de una mujer yo lucho siempre por estar a la par del hombre pero por demostrar que la mujer no es débil y que podemos también, si nos entrenamos pelear contra un hombre y ojo, si me gana se va a recagar para ganar ¿tenés a alguien en vista así que decías, con este me gustaría medirme? mira, yo por mí, mi sueño es Mike Tyson pero como es peso pesado no sé si sobrevivo pero bueno, de mi peso tiene que ser en el boxeo y lógico pero cualquiera, cualquier boxeador que se anime a pelear conmigo yo me animo con cualquiera, no tengo problema, arriba del rin yo soy Dios así me siento bueno, pero los hombres no van a querer pegarle a una mujer bueno, al menos por favor mira, yo entreno con hombres yo entreno sparring que sería el guanteo entreno con boxeadores profesionales y vos pensá que no me pegan me tiran con todo con ganas me tiran este, no, 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 no bueno, ese es un pensamiento machista, ¿ves? no le voy a pegar porque es mujer dejame que te pegue una piña a decirme la vas a querer devolver o no que tema, que tema Ale, bueno, contanos ¿tenés ganas de pelear? ¿tenés ganas de boxear? ¿estás preparando tu vuelta triunfal con algún rival de categoría? porque eso es lo que se pide, ¿no? también un rival que esté a la altura de tus circunstancias vos defendiste tenés cinco coronas distintas entonces no te pueden poner cualquier persona enfrente no, por supuesto que no nunca tuve cualquier persona enfrente yo he peleado con campeonas mundiales fíjate que soy la única argentina la única, ¿eh? que ganó un título mundial en otro país todas las argentinas que han salido afuera todas, pero todas las campeonas que tenemos en Argentina y han salido afuera han perdido yo soy la única argentina que salió y fue y le ganó a la campeona y por nocau allá a Quinava, allá en Tijuana, México en su casa la puse de cabeza y traje el cinturón para mi país así que tengo el orgullo de decir que soy la única y la primera campeona mundial que tuvo Argentina además de ser de Corguines, ¿no? porque justamente Dios me dio la fortaleza Dios me dio este don y lo aproveché y es mi pasión el deporte, el boxeo claro pero bueno, también también quiero hablar de que voy a estar el 5 de agosto a hablar con ustedes y contanos qué vas a hacer contanos de toda la gente de San Carlos centro, norte y sur y qué vas a hacer acá vas a hacer una exhibición una charla motivacional un entrenamiento ¿en qué consiste tu presencia? bueno, vamos a estar todo el día bueno, yo primero quiero agradecer al señor intendente y a su esposa que me han brindado esta gran oportunidad de estar con mi gente porque yo yo soy argentina y mi bandera la tengo tatuada en el corazón y en cada lugar en cada provincia en cada pueblo que yo voy me siento local así me siento yo y así me recibe la gente entonces quiero agradecerles porque bueno, la oportunidad de que yo vaya de que voy a llevar los 5 títulos del mundo que los llevo conmigo a todos lados que bueno es lo que tengo para que la gente me conozca escuche a la locomotora que es mujer que es campeona y que soy un ser humano como cualquier otro porque todo el mundo me ve por tele y piensa que soy una máquina o extraterrestre no, soy una mujer con muchísima fuerza y con muchísimas ganas de dar mensajes de vida ¿no? y voy a hacer una clase para que todos los niños en el día del niño puedan entrenar y también las mamás ¿no? y la familia entrenar con la locomotora vamos a a estar este brindándoles todo el día a la gente de San Carlos todo mi cariño todo mi amor y bueno y decirles que acá está la locomotora y que soy de ustedes soy bien bien de ustedes te vamos a tener desde tempranito por acá ¿no? si, si voy a estar muy temprano voy a hacer mi primer turno de entrenamiento allá corriendo por las calles de San Carlos así que también me voy a llegar a la radio por supuesto ahí en vivo con los cinturones para que nos saquemos una foto con vos bárbaro va a ser un va a ser y y y y y